La Biblia La Biblia La Biblia Me tiene loquito por su hueso y no encuentro una manera de podérselo contar Rompe la cadena que me atrasa mi corazón No quiero seguirme y salir de esta misión Donde el sentimiento se envuelve con la pasión Donde el sentimiento se envuelve con la pasión Pienso en mi boca besando su cuerpo, su sonrisa, su forma de andar Trato de olvidarla pero ya no puedo y cada día siento que me gusta más Quiero contarle todo lo que siento y no me atrevo, no sé qué será Eso que me ahoga y me aprisiona adentro Que aunque quiero no lo puedo controlar Sueño cada noche con sus besos Sueño que no quiero despertar Me tiene loquito por su hueso y no encuentro una manera de podérselo contar Rompe la cadena que me atrasa mi corazón Yo quiero seguirme y salir de esta misión Donde el sentimiento se envuelve con la pasión Donde el sentimiento se envuelve con la pasión Donde el sentimiento se envuelve con la pasión Y a ti tiene la culpa con la entrega de tu amor Rompe la cadena Rompe la cadena Rompe la cadena Rompera cadena